Estamos preparando para el regreso a clases, pues vengan conmigo, porque está Dalia Uyoki, qué gusto tenerte. Hello. Un placer. ¿Cómo te va en la vida, Dalia? Muy bien, Maribel, excelente. Dando clases, ¿verdad? Sí, totalmente. De costura, de costura y lo que tú manejas muy bien. De todo, estamos trabajando, así es, todavía con los talleres, capacitando a las personas para que puedan adquirir estabilidad. Claro, y bueno, pues ya van a entrar a la escuela y el día de hoy quienes tienen niñas que van a ir a la escuela y todavía no tienen su falda, Dalia nos va a decir cómo hacer esta faldita escolar. Así es. Es sencilla. Es sencilla y son detalles importantes que tiene que aprender nuestra compañera que está escuchando y que le interese confeccionarla. Hay que adquirir un buen material, es lo primero, un buen material. ¿Qué tal nos recomienda? Las telas tienen que ser, si usted la hace así bolita y se arruga, descárdenla. Busque otra. No sirve, busque otra. Hay varias calidades y sí, están accesibles los precios. Entonces, en seguida lo que tenemos que hacer es tomar la medida del contorno cintura de la niña y del largo falda. Son dos medidas nada más. No necesitas hacer un patrón. Solo cintura y el largo. Así es. Es todo. Cintura y largo, es todo. En base al largo, nosotros colocamos la tela y lo que vamos a hacer es medir el largo de la falda para poder identificar el corte que vamos a tener, más un excedente que sea para la bastilla y para la costura de la pretina. Ya que tenemos la medida, nosotros tenemos que cortar y más en estas telas de cuadros, tenemos que ser muy precisos para que los cuadros, a la hora de que ensamblamos las piezas necesarias, ensamblen entre sí, no queden, que se distorsionen. Hay otra cosa interesante en base a esto. Muchas personas no saben cómo hacer una falda tableada y qué tanto material necesitan. Solamente tienen que dividir el contorno cintura. Tienen que utilizar primero el contorno cintura, el ancho del patol. Me refiero a ese ancho. ¿Cuánto tiene que ser el ancho? El ancho son cuatro centímetros. Cuatro. Entonces, lo que tenemos que hacer primero que nada es marcar el patol de cuatro centímetros y nosotros esto lo vamos a multiplicar por lo que sería el contorno cintura. El resultado se va a dividir entre la cantidad de patoles para que nosotros podamos tener... ¿En esta falda, por ejemplo, cómo fue? En esa falda tenemos un contorno cintura de 65 centímetros. Aquí lo que hicimos es 65 entre 4. El resultado lo multipliqué por el patol total porque tiene 4 de frente, pero tiene 12 en total. Lo multipliqué y me dio 1,95 de tira que tengo que cortar de la tela. Muy bien. De esa manera se calcula. Lo van a calcular y lo van a sacar. Muy bien. Matemáticas en todo. En todo claro. En todo, así es. Ya que tenemos lista la tela cortada, lo que hay que hacer es pasarla por una máquina que se llama Overlack. Esta máquina lo que hace es detener que esto se deshile. Donde no pasas Overlack sucede esto. Sí. Entonces, pasamos Overlack. Después de eso vamos a empezar a marcar los tablones. Para eso utilizamos una cinta. Son cuatro centímetros y los vamos a ir doblando. Nos apoyamos con alfilerillos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Es importante marcar la parte de abajo, Maribel, porque vamos a planchar y el tablón tiene que quedar muy, muy parejito. No puede quedar distorsionado en la parte de abajo. Así lo vamos a marcar. Vamos marcando cada uno. Ajá. Que tenga cuatro centímetros, que recorra cuatro hacia adentro y que salga cuatro. De manera que vamos formando todos los tablones. Es lo primero que hacemos. Marcar, aquí les voy a marcar uno nuevo. Cuatro, entra cuatro y regresa. Y así lo vas finalizando todo. Así es. Algo también necesario es tener una plancha, una plancha en casa con un protector de estos, porque esto es un teflón. ¿Qué es? Es un teflón. Muy bien. Es un teflón, con esto no va a quemar nada. Igual la señorita a la hora de planchar su uniforme lo puede hacer y la mamá puede tener la confianza de que no lo va a quemar. Pasamos la plancha con vapor y nos va a marcar todos los tablones. Así es. Bien, bien, el patolito. El patolito. Después de esto, ya que tenemos toda la tira tableada, nosotros vamos a fabricar la pretina. La pretina es una pieza que mide contorno cintura más seis centímetros para que pueda cruzar y tener un ojal y botón y que sea de diez centímetros de ancho. Bien. Ahora, esta pretina se le debe de colocar una entretela, Maribel. Esto. Esto se le llama tricot. Es una entretela y es fusionable. Igual en la tienda de telas se encuentra todo, ¿verdad? Así es. Y es fusionable. Significa que con el calor de la plancha se adhiere. Ah, muy bien. Entonces, hay que marcar también con un jabón o una greda el revés de las telas. Siempre tenerlo identificado para no confundir porque se parecen tanto. Sí. Después de eso, colocamos el tricot. Es un lado poroso, uno liso. El lado poroso va directamente sobre la tela y nosotros utilizamos. Planchamos. Así es. La plancha de manera que se queda adherido. Esta tela es maravillosa porque nos permite tener cuerpo. A la hora de que formamos la pretina, se va a quedar más rígida. No tan flexible como es la tela en sí. Y marcar la cintura. Perfecto. Y ya con esto es con lo que se hace la pretina. Colocamos un ganchito o un botón. Podemos poner un ojal. En este caso fue un ganchito. Algo sencillo. Puede ser igual. Son ganchos como estos. Un botón. Y queda lista la falda para ir a las telas. Y está excelente. Y bueno, sabemos que hay muchas de nuestras amigas que ya tienen nociones y quienes ya tienen nociones te entendieron perfectamente bien. Quienes no, entonces necesitan clases especiales. Sí, así es. Dalia, ¿dónde te pueden encontrar? En tu página de Facebook. A mí me gusta hablar así porque ya directamente te buscan y se ponen de acuerdo. Me buscan de todos los horarios. Como Dalia Uyoki me encuentran. Les comparto todos los horarios que tenemos de las capacitaciones. Y pues las invitamos a que ustedes se preparen. Para que no se queden con las ganas de aprender a hacer esto o cualquier otra prenda que ustedes quieran confeccionar por sí mismas. Ahorrarse dinero y hacerlo a su gusto. Todo en casa. También cocina, repostería, tenemos muchas y más cosas. Así es. Qué mujer tan maravillosa.